Nos pusieron ahí y esos son los padres que te acaban de tocar y yo creo que aquí es donde el adolescente se da cuenta de que su vida está llena de algo que vale la pena y como que mantener al adolescente en el deseo de querer algo más porque mis padres no me lo pueden dar, es entonces cuando estamos haciendo un hombre de bien, en donde va a luchar y en donde va a ser un hombre de éxito porque quiere obtener lo que yo no le di y no porque no se lo podía dar, porque él tiene que aprender que hay cosas que él se tiene que ganar por sí solo y que él tiene que ser más independiente en su vida. Y aquí es donde nos preguntamos para qué sí lo educo y para qué no lo educo. Bueno, vamos a ir a un corte, Tere, y en un ratito más regresamos con la puesta de límites de los padres hacia los hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!